Hola que tal, saludos, mi nombre es Alberto Torres, ingeniero de soporte para Syscom y el día de hoy voy a presentarles un video más de Así Funciona en esta ocasión hablando sobre la comunicación que podemos tener entre el adaptador analógico HT813, que es un adaptador híbrido tiene un puerto FXO y un puerto FXS con un teléfono IP de escritorio de la misma marca que puede ser cualquier teléfono, para el ejemplo del día de hoy yo estoy utilizando un modelo GXP1625, que es el que tengo aquí abierto en pantalla la configuración en realidad ya está hecha, ya la acabo de realizar antes de hacer este video y ya la probé también, funciona correctamente, puedo sacar llamadas a través de la línea que conecté en el HT813 y puedo recibir esas llamadas también en el teléfono GXP1625 entonces para repasar la configuración que se realizó lo primero fue en el HT813, en el apartado Basic Settings lo que se hace es que se le asigna una IP fija al equipo y esta IP corresponde al IP que tendrá la interfaz WAN entonces una vez que se configure de forma estática, se tendrá que conectar por ese puerto para poder tener comunicación después de haber hecho esa configuración de la IP estática en la parte inferior de la ventana, se asigna un UserID que será con el que podremos hacer la comunicación con el teléfono y el ZIP Server que será la IP del teléfono que también ya la tiene estáticamente asignada y el puerto ZIP eso es todo lo que hay que hacer aquí se aplican los cambios y se hace un reboot después en el apartado FXO es la parte pues más tal vez compleja para seleccionar parámetros pero voy a indicarlos uno por uno para que lo puedan hacer ustedes con sus equipos entonces el primer paso es verificar que la cuenta esté activa después en ZIP Server ponemos la IP del teléfono nuevamente seguida de su puerto local ZIP que es 5060 y después quitamos el registro ZIP ya que no hay un conmutador de por medio nos tenemos que desplazar hasta el apartado FXO Termination que es el que aparece aquí en la pantalla aquí tenemos que primeramente seleccionar en la opción No la primera opción que es Enable Current Disconnect lo ponemos en No, por defecto estará en Sí y después Enable PSTN Disconnect Dome Detection también lo tenemos que poner en Yes por defecto estará en No estos parámetros se tienen que dejar de esta manera para que funcione correctamente con el teléfono después tenemos que indicarle que el número de timbrados será únicamente 1 para que la llamada entre más rápidamente al teléfono y por último únicamente ponemos como Wait for Dial Tone la opción No y en Stage Method lo dejamos con la opción 1 aplicamos los cambios y damos un reboot nuevamente tienen que esperar 30 segundos para que eso termine y con eso se concluiría la configuración del HT813 en el teléfono únicamente lo que tienen que hacer como primer paso es entrar a cuentas, cuenta 1, configuraciones SIP y deshabilitar el registro SIP de igual forma como lo hicimos con el HT813 el segundo paso es entrar a cuentas, cuenta 1, ajustes generales y poner los datos que definimos en el HT813 primero que nada habilitar la cuenta después definir el nombre de la cuenta que yo lo puse como 5 únicamente porque así lo definí el usuario en el HT813 como SIP Server ponemos la IP del HT813 y su puerto SIP que es 5062 ponemos SIP User ID y Authenticate ID con el ID que pusimos en el HT813 que es 5 y guardamos y aplicamos los cambios esto es todo lo que tenemos que hacer en el status la cuenta seguirá en color rojo porque no hay un conmutador sin embargo ya quedará funcional el dispositivo para que puedan sacar llamadas y recibir llamadas por la línea PSTN de mi parte sería todo y que sigan pasando un excelente día hasta luego y que sigan pasando un excelente día